Yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo y cuando llevamos esos acuerdos al plano de la innovación y al plano de los megaproyectos. Este proyecto que estamos realizando, impulsado fuertemente por el gobierno federal, y alineado con el gobierno estatal, el gobierno municipal, las cámaras de asociaciones, Canieti por supuesto a nivel nacional, pero además un sinnúmero importante de cámaras en el gobierno de Jalisco o en el estado de Jalisco, nos ha estado ayudando a impulsar este proyecto. Fue anunciado por el presidente Calderón el 30 de enero y a partir de ahí se han venido haciendo una serie de acciones para poder posicionar este proyecto de crear una ciudad creativa digital, focalizada en la parte de hacer un nodo global creativo para el mercado latinoamericano, para el mercado de habla hispana, tomando en cuenta toda la historia y tradición que tenemos en Jalisco, aprovechándolo en Guadalajara y poner todo eso en un solo lugar. El mercado, esta es una cifra muy rápida del mercado, vale 1.5 trillones de dólares. Ese es el mercado por el cual estamos yendo. Aquí están las regiones y los nichos, hacia abajo es cine, televisión, videojuegos, animación, software, música, publicidad y diseño, web marketing y estas son las regiones empezando con California muy fuerte, Londres y Nueva York y Massachusetts también, México está acá, estamos trayendo la oportunidad de posicionar México en las primeras ligas. Estamos hablando de inversiones de muy alto valor agregado, estamos hablando de trabajos profesionistas a niveles de presupuesto profesional, maestría y doctorado y estamos hablando de cambiar nuestro país a un modelo de mente de obra, de propiedad intelectual, de diseño de patentes, de generación de contenidos que se puedan vender en todo el mundo. Estamos hablando de innovación, aplicando todas nuestras técnicas y conceptos en este modelo nuevo como una oportunidad muy exitosa, basado precisamente en los ecosistemas de colaboración. Este es el modelo que ya conocen de ecosistemas, aquí está la industria que hay en Jalisco o en Occidente, las 20 universidades con las cuales formamos el ecosistema y todas las asociaciones, los gobiernos, todo esto es el ecosistema de Occidente de alta tecnología y es lo que estamos apostando. Me encanta la conferencia pasada con el doctor que dice, nos tomó 40 años de brincar de 1.80 a 2.20. Bueno, a nosotros nos tomó 40 años llegar a 20 mil millones de dólares de exportación y a 100 mil empleos. Con este tipo de proyectos de crear una ciudad creativa y digital, la idea es en 5 años, esos 20 mil millones de dólares se pueden convertir en 30 mil millones de dólares, es un 50% de incremento y los 100 mil empleos se pueden hacer 150 mil empleos. Le estamos apostando al proyecto Ciudad Creativa Digital a la generación de 20 mil empleos. Entonces, este es el tipo de ejemplos innovadores que nos pueden llevar no solamente a crear una excelente oportunidad de negocio, sino también a llevarlo al plano de una oportunidad urbana. Al hacerse en el centro de la ciudad, nos da la oportunidad de transformar el centro en un ambiente creativo, especializado en los medios digitales y sobre todo en los medios de contenidos, altamente atractivo para las nuevas juventudes, no sólo de Guadalajara, sino de todo México, y no sólo de México, sino a nivel internacional, seguro, limpio, sustentable, con actividades culturales, dinámicas, económicas. Hoy todo el día hemos hablado de mezclar los campos, de eso se trata esto, de música, arte, cultura, innovación, tecnología, aplicado a medios creativos para poder hacer nuevos videojuegos, para hacer films o películas, para hacer caricaturas, para hacer contenidos, para hacer efectos especiales, etc. Estamos hablando ya con compañías de primer nivel, además de las que ya tenemos otro tipo de compañías que pueden venir. Hay un interés muy importante, nos da, como decía, la oportunidad de transformar el centro histórico. El proyecto es un proyecto de 40 hectáreas en pleno centro histórico, que tiene un impacto en 400 hectáreas. Estamos hablando de vigilancia, de monitoreo de energías, de monitoreo de servicios, de una mejor vialidad, un mejor uso de estacionamientos, llevado a través de una disciplina DUIS, con el apoyo de las 16 entidades federales, lideradas mucho con la Secretaría de Economía, por supuesto, con ProMéxico e Hipotecaria Federal, que nos están dando las bases para crear un polo de desarrollo muy importante, que se puede replicar después. Este es también un laboratorio vivo de ciudad para ver cómo podemos llevar todos los elementos de una ciudad inteligente a Guadalajara y eso replicarlo en las otras ciudades. Entonces, les digo, este es el ejemplo, quizás, de colaboración, de los más importantes que tenemos como industria, que cuando se alinean los intereses de las partes de gobierno en todos sus sentidos, desde el federal, municipal y estatal, junto con las otras cámaras y la academia, podemos hacer. El proyecto integra, por supuesto, las mejores prácticas a nivel internacional, el MIT, Accenture y Fundación Metrópoli, que son tres de los principales rediseñadores de ciudades en el mundo, nos están ayudando a hacer el proyecto. Y bueno, tiene la parte de sustentabilidad ambiental, autosuficiencia económica, y la integración comunitaria. Y muy rápido, nada más me voy a enseñarles algo del Master Plan. Al hacer un proyecto de desarrollo urbano sustentable y ver cómo hacer que Guadalajara, el centro de su ciudad, se transforme, nos hemos encontrado con que este proyecto no es solamente un proyecto que puede tener un beneficio a nivel tecnológico digital, sino que da la oportunidad basada en la historia, el análisis de la historia, los barrios, las costumbres, las culturas, se está convirtiendo en realidad en un proyecto, en un macro proyecto a nivel 400 hectáreas, en donde integramos el eje de diseño, diseño y moda, un eje de salud, un eje de servicios y restaurantes, ligado al eje monumental que es Plaza Tapatía Catedral, y a una ecociudad. Entonces, aplicando los conceptos de tecnología a un proyecto de crear una sociedad creativa digital, a la hora de estudiar el desarrollo y modelo DUIS de las mejores prácticas, lo que está dando en realidad es la oportunidad no sólo tecnológica, sino es una oportunidad de diseño, de moda, de salud, de servicios, en un ambiente verde, sustentable, económicamente, y sobre todo, la oportunidad tecnológica se convierte en una oportunidad urbana que se convierte en una oportunidad social. Entonces, este la verdad es un proyecto interesantísimo, tengo solamente tres minutos para comentarlo, pero lo ponemos aquí a su consideración para, si hay algún interés, con mucho gusto lo podemos platicar más tarde, y nuevamente yo creo que es un modelo de innovación, de trabajo en equipo, de colaboración, que es donde se da la verdadera innovación, en el cruce de las culturas, en el cruce de los intereses, y en la integración de una visión compartida. Gracias. Muchas gracias, compañeros presidentes, y no sé si hay oportunidad para una foto, Santiago, con tus presidentes. Excelente, mientras tomamos la foto rápidamente, le pido a nuestro vicepresidente de Asuntos Internacionales, Amado Espinosa, que por favor suba para presentar el siguiente panel, inmediatamente después que terminemos la foto. Adelante, Amado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.